buenos días estamos aquí que vamos a llevar este trastorno ayer este es el que yo arranqué con la 11 recuerda que le hice el puente en lo que es la puesta en marcha porque porque le vamos a un repasito que ahora es el momento de repasar los tractores ya este le cae el embrague este hay que tener un repasito a través que muchas veces arranca y otras veces no entonces será un cable si yo por ahí se le cae el embrague este le cae el embrague para atrás eso hay que hay que pensarlo abajo o la uñeta cualquier cosa lo vamos a llevar que le dé un repasito le ponga sus cuatro tornillos que le faltan la careta de esta que ha partido no vamos a partir no partido aquí la rejilla hecha y vamos a darle un repasito que ahora es el momento de dar un repaso a los tractores para que cuando empecemos en febrero a andar ya con los fías pues estén en condiciones vale por ahora en verdad un repasito corto cuatro tornillos soldar de eso y los del embrague el embrague es nuevo el embrague lo montaron y y y nada y ponerlo bien ponerlo en condiciones le ha tocado este el primero después llevaremos los otros estos y otros los únicos que tienen nada cuantos tonterías esto es hierro 2 ahora pues que os dejo lo que vamos a hacer hoy vamos a ir cambiando los tractores vamos a llevar a otros a otras parcelas y vamos a ir guardando lo vamos a lavar y para ya ahora cuando tenga un ratito lugar tirar el aceite cambiará los filtros y eso lo hago yo a ver eso lo hago yo todo el mantenimiento de aceite y eso vale pues nada pues hacha otro vídeo